hola domarra que está haciendo don barra vamos a comer pescado en sopa como aquí está la sombra aquí está la sombra mi hermana así como ayer el muchacho el señor le decía así y ese anillo es de casado don barra cual no, de casamiento mire ve ve que no tienen filo cuchillo don barra que barbaridad, pero aquí se abren ve cuál fue que agarró usted don barra que reconoce la cabeza la cabeza el que agarre yo yo creo que esta el niño quiere que lo vaya a traer a las dos va, esta bueno, mejor pues este creo que agarre ese fue va si yo crees si o este pero fue bueno, está uno grandecito si, es que acá está en un tamaño todo va si mirá también los pedazos para que los pedazos se comen uno que come eso pues si esto le da sabor a la sopita uy mire mire que hermano, ahí voy hombre ay dios mire esta gente en el tabla ¿que es eso? tripa tripa ¿porque la dejaron entonces? en algún lado de los pescados era tripa don barra o es la madre si otro alguien tripa tripa ya está viejo con un H tal vez necesita ahí con un H es lo más con una que le pegan así va que a uno pesado aquí se abre abierto y así se echa ya 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 no es que ver aquella vez no lo hizo así ¿y como lo hizo? abrió de aquí de ¿de la casa del lomo? del lomo no es lo mismo pues ay apretó y la mandamos jajajaja mejor hija hacemos tomatadas Mejor hija he traigo herramientas jajajajajaja dos crayos ¿para la gladis va a��서? para la summarize para la aisla plazón que anda siempre la gladis pazzes a los pedo jajajaja baaah mais la maruca le pago en el puntero la maruca le ganó para robbillano este le pago le pago y que es la diferencia el oregano? más grande la hoja 3 domains pero el mismo sabor me imagino bueno es que es más grueso también es más grueso rico huele oregano oregano ya has probado el oregano hierbabuena hierbabuena aprovechó una vez al río a donde a la poza galambas los que pueden ir al río o sea que no es tan fácil la vida de un cocodrilo de eso una ballena con una pulidora tendría que ser no es que ya la ley de que le digo así no la la de la sirena yo sé que no lo hace por ofenderme ni nada sino que lo hace de cariño de llamarla como guaruti abajo la dura o no? la dura o no? la dura o no? la dura o no? creo que los maestros no se meten con la cabeza ya porque no les conviene la bota pero la bota? la bota? la bota? ella la bota? la bota? la bota? y no dije yo no la voy a bota? si si y yo dije que es un montón de carne mirad ese caja en un pedacito si como que no había un sopón de eso? ah pero vayan a traer una tabla porque no van a quebrar este bolano ah traerles a las hijas es más fácil una tabla para que no se calaccelle el cuchillo mucha potencia la tabla pues si don barra a usted le gusta la cabeza de pescado entonces para que dicen que el pescado lleva puro puro fósforo será cierto que sabe para qué sirve fósforos para cualquier enfermedad no es para encender el fuego no es que como llama la vitamina para el cerebro le llaman a cómo le llaman a la vitamina para el cerebro no no es que él como fósforo pero como se llama ya no sabía pero no a la vitamina c para la defensa de la gripe y todo eso la a es para la vista y no sé para otras cosas la vez para el cerebro creo yo la vez creo que es para hacer pues la cosa que en lo que tiene el pescado contiene en la cabeza llama creo que es fósforo algo así con conté pero no es el fósforo que ocupa para los cerillos que ocupa para para encender el fuego pero cuando están los niños pequeños en la escuela le recomiendan los padres que le den la sopa de cabeza de pescado porque ahí va la vitamina para el cerebro porque contiene bastante fósforo si es que una era una gran vitamina para el cerebro rica va a quedar mira si en donde pronto yo voy a agarrar las cabezas lo dejan sin cabeza la viejita que llegó ahí va y que llegó ella sólo se llevó aquel montón de carnes como de esta vez pedacitos de carnes así pero con espinas así la de espinas era que llevó ella y le dijo un montón de cordones así de deslayaba y dijo al señor le dijo no le han sobrado cabezas no le dijo pero ahí están otras cositas ahí le dijo dime la pues la viejita a buscar una bolsa si a buscar una bolsa ahí era la cabeza querida decía si lo hubieran dejado sin cabeza va al barrio y bueno es eso vaya cocinado se lo chupa uno bueno pregunte la barra que no 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 porque la barra no 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 ahí te traen lo que vos andas cargando entendiste tío usted cree los siete años de salación no no pero ahora es el que se echa un gato no sé ahí pregúntale a nano es que viene que nano como dos horas para mano con el anzuelo como dos horas con el anzuelo y no le cayó nada y sabes de cuando el salón de hace dos meses que fuimos al hospital hay posibilidades que bonito eso hermano hay posibilidades no dije que el es hombre cien por ciento no es que la pesca es cuestión de suerte dice el señor que nos llevó para que así dijo banano dice que hasta ellos mismos dicen que a veces entran cuatro días al mar y nada dice no sacan ni que era para la gasolina sí sí cabal hay que eso de pescadora de los pescadores artesanales no es tan fácil que que se diga va que estaba bonito en bicicleta tienes que ir adentro del mar no de aquí para allá no 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 le tortio de pescado la cabeza la cuca no abre la cuca ella es la cuquita la cuquisa maniatura ay cuquita nadie le habla por el cuquita muchas muchas deberían deberíamos de ir un día para yo la voy allá para la santa yo sé que siempre si se queda vómitos para mentira se alquila una lancha y me fui debajo de un carajo de la niña y puse la ancha en un boladito miro que la barra me la ayuda a un animal tengo la carrera de la poza y digo un pescado ah no hombre en ese tiempo era barato 75 centavos pero ya tiempo buen pescadón fue entonces un pescado agarreto llegó la niña Gladys el portón no tiene llave no está bueno el mismo microbus ajá entonces todo eso salió don Barra mira que chulada lo íbamos a desperdiciar lo íbamos a desperdiciar pero como yo le puse en mente es que él nos quería mandar solos con las lonjas entonces parece que Don Barra dijo dijo Don Barra dijo Don Barra no me llevemos para la sopa dijo no si es cierto claro Don Barra en la cabeza es que estaba pensando en la cabeza en la cabeza de los pescados pero mire que rico y los camarones los tenemos descongelados ah tambien sacamos los camarones pero hay que botarle el agua hay que botarle el agua mira cuanta sangre quien pidió con el limón en la cabeza cabal todo la chuquilla y los ojos también son buenos para Don Barra cuando está la sopa se chupa se chupa yo tengo un primo que se había muerto una vaca y fuimos a que le regalaron carne que la peláramos nosotros y se llevó la cabeza mira y yo miraba que andaba chupando aquí en la casa ¿te acordás? tiki andaba chupando y un joven que andaba chupando en la panca rico van de ser ay no dale mano dale 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 a ver que dice Poquito. Este nada, este nada. Ah, poquito, entonces vos no escuchas. Gaby, ¿querés ir allá donde los torrinos para ver si te recetan los micrófonos? ¿Vas a ir? ¿Vas? ¿Vas a ir? Que la gente quiere que le vamos a pasar consulta a ver si le pueden poner un micrófono. ¿Sí querés? ¿Querés con barra? ¿Querés con barra vas a ir? Maruca, ¿con barra vas a ir? No, oye. No. ¿Cómo que sopa se quedó? No, sí, mire qué, ahí la sangre con limón, pero todo eso se bota y se lava y ya estamos listos para echar la sopa. Esta ya la vamos a botar para la de. Aquí, no, allá corre, pues. No, pero ya va a quedar en la caja, es de botar. Sí, 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 sí. ¿Vos a ya lo botar afuera? Sí, 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 sí. Bueno, vamos, pues. ¿Vos a la pecado, Víctor? ¡Vete!